¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Buenas noches, las damas y los compañeros, ¿Dónde están los latinos, los latinos? ¿Dónde está la República Dominicana? ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Colombia, Venezuela? ¡Dij! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡igonieres Bar powered! ¡Dij! 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 ¿Cómo dicen? ¡Cabl存í! ¡Agárratme... ¡Qué, cazada! ¡Cablándome, eh! ¡Dij! ¡Qué, cazada! ¡Vamos! ¡Agártame! ¡Ésta panilla, para de esa planilla, también se mueran lamón y muevan arriba conmina, en esa planilla, una que me vuelva a la poquita la zona se sienta no se demanda ella sienta no le diga esa cata y yo que te estoy diciendo ¡Suscríbete al canal! 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 Lo que se sienta orgulloso de su país con la mano arriba Con la mano arriba Escucha, 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 escucha Cuéquese los tiempos a la parte del líder Con la mano arriba ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Escucha que los bandes cojeron una lucha Yo no voy a coger lucha Te voy a ganar tu tabla ¡Suscríbete! ¿Se está mozando o no se está mozando aquí? ¿Eh? ¿Se está mozando o no se está mozando aquí? ¿Se está mozando o no se está mozando aquí? ¡Vamos allá! ¡Tam, pap, pa, pa, pa! ¿Quié se los habrá proprioiguiste? Siiiiime Si ves que te fuiste, te tengo a la casa, que eres mujer Si no te fuiste, abójate a otro, vengo a decir lo que te conviene Esa loquera Tumba la, 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 tumba la Y ahora que se me fila de narca, si tú te vas a poner el tema de mi guardia Y dime, que lo que tú crees, si ves que te puse, te vengo a la casa y eres mujer Después se despide, al búscate a otro, lenguas de si lo que te conviene Ya lo verás No sé, mi niña es porque tengo dos mujeres en cama Una que me quiere, otra que me ama Y dime, que es lo que tú quieres Si es que te voy, me tengo a la casa Quiere mujer Bueno, si eso te lo entiende A buscarte otro tema del silo que te conviene muchas gracias mi gente república americana no no